¡Vamos! ¡Vamos! Carnavales de mi tierra Cora Cora 2015 Identidad Cultura Tradición y alegría Del 14 al 19 de febrero del 2015 Coracora es la capital de la provincia de Parinacochas, región Ayacucho El carnaval de mi tierra Cora Cora Es una de las celebraciones más auténticas y tradicionales de Parinacochas Donde se puede disfrutar del mejor carnaval del Perú Por sus cánticos, música, disfraces, bailes y su comida de pucheros y tantahuahuas Donde expresan la creatividad y sensibilidad del pueblo parinacochano A través de las comparsas de uifalas, guayachas y compaseros ¡Vamos! 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 ¡Vamos!